El quinto Festival Don Bosco empezó este jueves en el Teatro Auditorio Juventud Nueva del Centro Juvenil Don Bosco, bajo el lema Al Ritmo del Corazón y al Son de la Educación. El objetivo principal es que los niños aprendan más sobre la vida y obra de San Juan Bosco. Estuvo presente el presidente del patronato Alfredo Ruiz, su esposa Milagros y Marta Laura Magallanes en representación del alcalde, así como el director de la obra Salesiana, Carlos Alberto Montoya Manso, entre otros invitados que presenciaron la inauguración del festival. En el rodaje, que es un estreno a nivel estado, se intenta enseñar el poder de una sonrisa y la importancia de la autoestima. También se abordó el tema sobre la necesidad de la unión familiar, la confianza y la comunicación entre padres e hijos. Este viernes por la tarde estará como invitado de honor el padre Osvaldo Gorcegno, fundador de esta obra en Nogales, y quien luchó por la construcción no solo del oratorio, centros comunitarios, estancias y demás, sino que trajo el conocimiento sobre la vida de Juan Bosco, el santo patrono de niños y jóvenes. El evento tendrá duración de tres días con obras de teatro, el cortometraje, la presencia del mago Sales, originario de Italia, el tenor Ignacio Quijada y otras actividades que concluirán el domingo con una verbena popular. Con imágenes de Carlos Reyes, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.